Música Entonces son de esas casualidades extraordinarias, fabulosas como Costa Fabulosa, nos encontramos las tres, Luisa que tiene una deuda con nosotros porque ella sabe que este espacio es de ella, abusa, y entonces se le ocurre venir los días de fiesta, oiga usted, entonces después pelea. Porque ella tiende a pelear, pero por sus derechos, y que bueno que vamos a hablar de algo que es necesario, que es el derecho al ocio y el derecho al ocio previsto, bueno Luisa sabe lo que es ser precavida y decir que voy a hacer en junio, que voy a hacer en agosto, en septiembre, en noviembre, sobre todo por Hacienda María, y se han unido ustedes dos, y hoy vamos a hablar de un crucero extraordinario, que Munditours, una agencia que tiene quizás la edad tuya Luisa, un poquito más o menos. Menos, pero no sé tan... Entonces Munditours es una marca crucero en nuestro país realmente, y Luisa de Peña Díaz es una marca, Museo Memorial de la Resistencia, que por cierto al decir eso, y me salió espontáneo, yo pienso que a algunos sectores le irritan mucho que a usted la identifiquen con el éxito y la permanencia del Museo Memorial de la Resistencia. ¿Le molesta eso a usted también? No, a mí no me molesta, porque yo le dedico 24 horas del día, 7 días a la semana, entonces yo me siento totalmente identificada y ligada al museo, desde sus inicios hace 21 años cuando empezamos a armar ese proyecto, o sea que yo no me concibo separada del museo. Aunque el museo sí puede estar separado de mí. Pero usted no. No, yo no. Yo emocionalmente... ¿Podría haber una situación que la convirtiera a usted como en asesora del museo? Bueno, yo aspiro a que ya cuando en el momento en el que yo decida retirarme, me quieran como asesora en el museo. Y que funcione bien. Claro, bueno, pero por supuesto. Yo pienso que todos los directores de museos, los directores de museos pueden durar varias décadas al frente de un museo. Al momento de su retiro nunca se desligan de la institución completamente. Y siempre hay consultas que le hacen a los directores por el tiempo que están frente a una institución y que conocen sus debilidades y sus fortalezas. Entonces es importante que cuando se está al frente de una institución por mucho tiempo, hacerla suya, sentirla suya. Porque si no, uno no es un buen director de un museo. O sea, si uno no habla de mi museo y lo siente como tu museo, no eres un buen director de museo. El Museo Memorial de la Resistencia, desde su creación formal y desde la asunción suya como directora, ha logrado algo que no se logra como, aló, mira, lo hice mi amiguita. Y es una incorporación en organizaciones internacionales de museos. Es para pertenecer a esas organizaciones, a esas instituciones, se necesita una especie de comprobación de la institución que usted representa, ¿verdad? Sí, además de eso hay que trabajar por las posiciones dentro de esas organizaciones. O sea, un organismo internacional no es de que tú llegaste y bueno, aquí estoy yo y déjame. No, en el caso de nosotros que hemos llevado de la mano el museo, hace 20 años que pertenecemos al Consejo Internacional de Museos. Y en esos 20 años hemos desarrollado trabajos y hemos ocupado diferentes posiciones y eso indiscutiblemente, que ha ayudado a abrirles puertas al museo como institución dentro de lo que es la comunidad internacional. Pero si el museo no rindiera un servicio y no fuera una institución de calidad, no importa, no logra ser parte y penetrar dentro de lo que es esa comunidad internacional, de especialistas, hay que ver que es a nivel mundial. Del organismo que estamos hablando del ICOM son 35 mil miembros en 146 países, o sea, especializados todos de museos. Entonces, definitivamente el Museo de la Resistencia ha alcanzado cierta posición y ciertos reconocimientos gracias al trabajo de todo un equipo y a un trabajo constante, porque eso es importante. Los museos tienen que ser constantes, tienen que tener programas permanentes y tienen que tener planes a corto, mediano y largo plazo. Y en base a eso, pues, desarrollarse. Y de esos planes vamos a hablar hoy, pero a propósito de tener una credibilidad internacional, yo pienso, Ángela, que para Munditur representar líneas de cruceros internacionales, tiene que tener el aval que desde el 1979 tienen ustedes. Primero tu madre y ahora tú como socia y parte, ¿qué exigen esas empresas de cruceros para que una agencia local los represente? ¿Experiencia, credibilidad, honestidad también? Porque eso es importante. Claro, un poco de todo. Y también todo eso que tú mencionaste, y también, pues, uno conocer bien el producto y tener un plan, vamos a decir, un plan de negocios, un plan de venta. O sea, uno tiene que garantizar que uno va a trabajar para promover esa marca. Para uno, o sea, para uno lograr tener esa relación comercial cercana, pues, se trata mucho de eso. Aparte de que uno tiene que siempre mantenerse dentro de la ética y de una práctica comercial, pues, responsable. Desde hace un tiempo, yo creo que los isleños, las isleñas, los dominicanos, hemos descubierto la maravilla de andar en una especie de hotel flotante, que aunque no te lleve lejos, en el caso de, dependiendo de la ruta que tú escojas, pero tú vas a estar durante el tiempo que permanezca el crucero en un hotel fabuloso. Claro que sí. Bueno, precisamente, a nosotros, a Mundy Tours en el mercado, en el medio, nos conocen mucho por los cruceros. Eso viene un poquito con la historia, porque en los años 80, pues, aquí el mercado de cruceros no estaba muy activo, digamos. Entonces, pues, en Mundy Tours, mi mamá, mi parmenteros, tenía mucho interés. Ella sí le gustaban mucho los cruceros, en lo personal y también, porque antes, en los 70, ella antes de poner su propio negocio, pues, había trabajado mucho vendiendo cruceros, y a los clientes, pues, les gustaba mucho, con costa especialmente, ya desde esa época. Y, pues, en el 87, ella inició esta relación comercial, la agencia, y, pues, poco a poco se volvió a integrar lo que son los cruceros en el mercado de aquí. Lo que pasa es que, realmente, cuando las personas ven la relación calidad-precio, lo que te ofrece un crucero, versus lo que se puede, vamos a decir, gastar, o lo que hay que tener en cuenta para otro tipo de vacaciones, pues, son unas vacaciones muy completas, que ofrecen algo para todas las edades, en muchos casos, como el caso de Costa, y hay, pues, muchísimo crucero para todos los gustos. Hay algo importante, y qué bueno que menciones, Anita, al mentero que ha sido una pionera, y ahora tú aprendes con ella, y disfrutas también muchísimo. Sí, sí, sí. Qué bueno que menciones lo de toda la familia, y también algo importante que te oí diciéndolo en una reunión, este concepto, así como quien nace en un barco, dependiendo la bandera del barco, puede tener la nacionalidad de ese barco, usted ha insistido que esto tiene un estilo europeo, específicamente este Costa Pacífico, es italiano, ¿verdad? Sí, o sea, la línea Costa. Costa Pacífica es el barco que va a estar saliendo desde la Romana a partir de diciembre hasta Semana Santa, pero Costa Cruceros es la línea que abarca toda la flota, y es una línea, así, como dijiste, italiana, tiene ese estilo, que en un sentido, en muchos sentidos, se parece bastante a nosotros los latinos, o sea, muy cálido, son bastante afectivos, a bordo del ambiente es bien animado, pero al mismo tiempo, si hay pasajeros que no son tan de fiesta, pues igual encuentran un espacio. Entonces, Costa ofrece algo para todas las edades, para familias con hijos pequeños, para parejas, para grupos de amigos, ahí uno encuentra prácticamente todas las edades. Nos va a decir cómo una familia dominicana, que quiera disfrutar su Navidad, ¿cómo se entera de lo que ofrece Costa? ¿Cómo se entera de lo que puede obtener a través de Munditur y de este crucero? Bueno, comunicándose con nosotros siempre, y también tenemos siempre actualizadas las redes sociales, pero siempre el contacto con los clientes lo preferimos un poquito personal, de esa forma uno puede hablarle un poquito de todos los beneficios, y son unas vacaciones realmente inolvidables, la persona, especialmente aquí desde La Romana, para el público dominicano resulta súper cómodo, súper cómodo, muy, muy práctico, y son vacaciones que las personas generalmente repiten y quieren volver. La comida es buenísima. Yo tomé un crucero hace unos años, en Carla Costa. Ay, claro, yo fui en ese. No, no, no vamos a decir cuántos años. El primer crucero que yo hice desde Puerto Rico. Desde San Juan. Claro, desde San Juan, ese era el puerto para el Caribe. Y puedo decir que fue una de mis mejores vacaciones, realmente. Fue una semana, una semana, 10 días. Sí, era una semana, era una semana. Pero yo volví que sentía que tenía un mes fuera. Sí, porque uno viene descansado y feliz. Sí, porque hay de todo, para todos los gustos. Claro. Y uno descansa. Tengo que confesar que el primer día fue un día malo para mí, porque yo me mareo. Pero después uno se acostumbra. Además, ahí descubrí unos parchos que le ponen a uno detrás de las orejas y me quitaron los mareos. Pero el detenerse en puertos diferentes todos los días, conocer islas diferentes y ambientes diferentes, le da a uno una sensación de variedad y de que en el tiempo, tuviste mucho tiempo de vacaciones y la comida es buenísima. Yo creo, Ángela, que corresponde hacer un arreglo para que Luisa se monte en este crucero. Ay, pero yo creo que sí. Porque ella lo ha dicho de manera tan espontánea. Claro. Pero uno mira aquello y uno dice, mira, tu madre me contaba la experiencia de una persona que yo aprecio mucho, que es Ani Tolena. Claro. Y cuando yo le comenté, ella me dijo, tú lo puedes decir donde quiera y en público. Porque un poco, Luisa, ella dice eso, que ella se sintió tan bien, tan libre, tan descansada y que ella, estando en el barco, ella pensaba que estaba en muchos países, en muchos ambientes. Tenemos entonces nosotros ya la cultura de cruceros. Los llaman a ustedes y les dicen, mira, yo quiero un crucero con los nietos, con los hermanos, con los vecinos, sí. Claro que sí, no, incluso realmente eso de la cultura de cruceros ya es algo bastante arraigado, yo diría, por lo menos en el público aquí. A nosotros, o sea, nosotros promovemos todo tipo de viajes, hacemos todo tipo de viajes. Sin embargo, la gran cantidad de llamadas y de solicitudes siempre son cruceros. Me imagino que grupos de colegios, de quinceañeras. Sí, hemos hecho grupos de colegios, de quinceañeras, de familia, grande también para grupos de incentivos. O sea, se presta para muchas cosas porque además a bordo tiene todas las facilidades de un hotel. O sea, tiene salones de reuniones grandes, ya los barcos de ahora, el Carla Costa, todo lo recordamos. Pero sí, 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 hace tiempo. El Carla Costa fue maravilloso, pero ya los barcos de ahora ofrecen una serie de facilidades en cuanto a las áreas, los servicios, que es en mucho sentido otro mundo. ¿Qué pasa con los requerimientos normales internacionales? ¿Se necesita visa? ¿Ustedes se encargan de advertir el asunto de la moneda, los pasaportes? ¿Cómo es eso? Sobre todo para este que sale de las romanas. Claro que sí. Bueno, en general siempre los cruceros, en cuanto a los visados, se maneja como cualquier tipo de viaje que no sea con crucero. O sea, si por ejemplo se va en un crucero que toca, por ejemplo, que es por Europa, pues hay que sacar la visa Schengen igual que si uno fuera sin crucero. Lo mismo pasa con el barco de aquí. O sea, el costa pacífica que saldrá de la romana tiene igual sus requerimientos. O sea, requieren visa americana. Entonces, quien no tenga la visa americana puede optar por sacar una visa Schengen que solamente es válida para las islas. Es una visa más sencilla de sacar que la Schengen que es válida para Europa. Y pues ya con eso se pueden viajar sin problemas. Mira, antes de despedirte y de decir que nos deje todos los datos. Claro. ¿Cómo, de dónde sale este? ¿Dónde llega? ¿Cuántos días? Cuéntanos todos los detalles que Luisa y yo nos vamos a incluir. Ay, pero claro que sí. Bueno, el crucero Costa Pacífica inicia la temporada el 23 de diciembre de 2017. Esa es la primera noche, la primera salida. Espérate, que es un buen tiempo desde ahora ir haciendo las reservas y los ahorros y los abonos. Y así resulta, mira, absolutamente suave. Claro que sí. El 23 de diciembre es la primera salida. Luego el 30 de diciembre sale la salida de fin de año. Esa salida es diferente. Esa es de nueve noches. Porque todas las otras de la temporada son de fin de año. Entonces esa salida de fin de año termina el 8 de enero y a partir del 8 de enero continúa semanal hasta Semana Santa. ¿Y en dónde va? Bueno, en Salud de la Romana visita Antigua, Guadalupe, Isla Catalina. Pero dilo al paso, si estamos tan interesados, ¿verdad? Claro que sí. Sí, entonces. Isla Catalina, Guadalupe, Antigua, Martinica, San Martín y San Quix. Perfecto. ¿Con horas en esos lugares? Sí, o sea, cada día hay un itinerario. El barco, pues, tiene su itinerario de llegada y de salida. Y sí es responsabilidad, pues, del pasajero estar a tiempo en el barco. Pero todo eso se le informa. Si este sale 30, ¿quiere decir que el año 2018 se va a esperar ahí? Claro. Eso debe ser fantástico. Bueno, yo he tenido la oportunidad de hacerlo dos veces, de pasar fin de año en Costa y la he pasado súper bien. Creo que estos cruceros tienen una temática específica y que este está dedicado a la música. Bueno, sí, o sea, Costa, en la decoración de sus barcos, se inspira en un tema. Y el del Costa Pacífica es la música. Pues, ahora tú tienes que decir a dónde te llaman, dónde está Mundi Tours. Claro que sí. Ya yo soy socia. No, no, ella es socia. Mundi Tours, bueno, claro que sí. Estamos ubicados en la Heriberto Núñez número 4, Plaza Pessoa. Los teléfonos son 809-562-5025. Y en las redes sociales nos pueden encontrar a sí mismos como Mundi Tours. Entonces, ¿usted augura un fin de año y unas navidades excelentes? Sí, desde ahora. ¿En verano hay también? No, desde aquí no. No solamente Costa, o sea, desde aquí no están saliendo cruceros en verano. Tocan puertos de aquí, pero no toman pasajeros. Ah, mira, mira que bien. Y ustedes tienen alguna forma de, incluye el transporte a las romanas o las personas van directo a las romanas? Sí, ofrecemos de forma opcional el transporte a las romanas, claro que sí. A las personas que lo deseen se lo podemos, se lo damos dentro del paquete. Yo me imagino que para los niños, las niñas debe ser algo extraordinario. Y para los adolescentes que pueden ir a discotecas, no hay miedo del tránsito, de asaltos. Ajá, es un espacio seguro, controlado. Sí, exactamente, bien seguro. Los niños tienen una sección para ellos, ellos hacen un tiempo en la discoteca para los teenagers, para los adolescentes, que es hasta un horario, y ya después que termina eso, pues entonces ya no pueden estar y están los adultos. Entonces, yo sé que aquí producción va a colocar el número de teléfono de Mundi Tours, pero no está de más que usted lo repita. Sí, 809-562-5025. Bueno, y este ha sido un inicio muy agradable. Cuando regresemos, vamos a continuar hablando con la directora y fundadora, ¿se puede decir así? Bueno, sí, claro. Del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Una pausa y regresamos. Entonces, es positivo, aparte del crucero tan agradable. Pero yo me imagino que esa cantidad de visitantes, sobre todo de jóvenes, al Museo Memorial de la Resistencia, aunque partamos, y me imagino que tú has tenido esas experiencias que no son muy agradables, de decir que ellos no sabían la mitad de lo que iban a ver. Pero algo debe cambiar en un joven que visita el Museo Memorial de la Resistencia y que tiene una explicación de algo que es fundamental para la vida nuestra. Cuéntanos la experiencia. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas cambian. El año pasado nosotros recibimos 62 mil estudiantes. En lo que va del año nosotros hemos tenido un aumento de un 57% en visitas estudiantiles. Y eso es fantástico, fabuloso. ¿Cómo ustedes consiguen eso y por qué se aumenta? ¿Qué es lo que ha ocurrido con el Ministerio de Educación? Con el Ministerio de Educación. La oferta que tenemos motiva, se hace en campañas para incentivar las visitas, pero sobre todo con el Ministerio de Educación y el apoyo que hemos recibido del ministro actual, Andrés Navarro, y en particular de la Dirección de Participación Comunitaria, que la dirige Miguel Fersobe. Entonces, ellos son increíblemente activos y ya se está trabajando en un programa, valga la redundancia, un programa de trabajo para aumentar y llevar a la máxima capacidad el museo y las visitas estudiantiles. Nosotros tenemos capacidad para recibir unos 1.200 estudiantes diarios y estamos por los 450, o sea que estamos por debajo de la mitad de nuestra capacidad. Y es algo que... Escúzame, espérate, estamos hablando de algo realmente extraordinario, que cualquier museo memorial atesoraría, esa cantidad de visitas. ¿Se diseñó y se preparó el museo para recibir esa cantidad de visitantes? Sí, 1.200 estudiantes diarios, esa es nuestra capacidad. Pero eso es previo a un estudio, no es que tú quisiste hacer un museo y por aquí caben tanto y salen por aquí, yo pongo una foto tuya y una mía. No, 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 eso es calculado por tiempo, espacio, por las áreas y los servicios que nosotros podemos ofrecerle al visitante, al estudiante, porque nuestros programas son programas diseñados para grupos estudiantiles básicamente. Ese es nuestro público, pero ahí se ven las imágenes de los grupos. Lo interesante de esto es que ahora están de vacaciones. Bueno, ayer recibimos un colegio, que no entiendo cómo, porque se supone que están de vacaciones, ¿no? Hicieron una reserva, no entiendo. Yo me puse a especular y dije, eso deben ser los que se quemaron. Pero no, resulta que no, que no son los que se quemaron. Parece que hay algunos colegios como que han extendido las clases. Entonces, los muchachos ahora que están de vacaciones están regresando con los papás y las hermanos que no han ido y nos encontramos todo el tiempo pequeños grupos de niños que vinieron como estudiantes con su grupo y entonces traen ahora a la familia al museo. Y eso es interesante. Porque deben contar en la familia lo que vieron. Y vimos a Manolo y vimos la historia y lo que tú me contabas en casa, papá. Mira, ¿tienen ustedes un registro de las visitas desde los municipios, desde las provincias? Sí, claro. Claro, las estadísticas se llevan no solamente de dónde vienen, la edad que tienen, tantas sembras, tantos varones. O sea, las estadísticas, no te puedo recitar las estadísticas porque no me las sé, pero sí, se hacen y se publican en la memoria. Entonces, lo interesante es que todas las actividades que estamos teniendo fuera del horario de clases también asisten grupos estudiantiles, las actividades de noche y realmente la respuesta del público al museo, bueno, no hay palabras para describirle así. Mira, yo no sé si porque este año, y lo comentaba fuera del aire, uno siente que los días corren y ya vamos a estar en el séptimo mes. Entonces, no sé si porque muchas de las actividades organizadas por ustedes este año me han interesado y han tenido personas ligadas que han venido a comentar aquí y también al matutino alternativo, pero yo siento que este ha sido un año de una actividad constante en el Museo Memorial de la Resistencia. ¿Es así, Luisa, o es una percepción, como te decía al principio, por los temas tratados? Sí, nosotros no hemos aumentado ni hemos bajado el nivel de actividades. Lo que sí hemos hecho es que esos primeros cinco años son cinco años de pruebas de actividades, ver qué funciona, qué no funciona, qué gusta más, qué no gusta más. Ya estamos en el sexto año, este primer año definitivamente que con la experiencia de esos cinco pasados hemos podido ofrecer mejores actividades y naturalmente me parece que como han sido temas que han llegado más, entonces sientes que han habido más actividades, pero tenemos programas nuevos, tenemos programas nuevos, eso es lo que pasa, que tenemos programas nuevos. Ahora, la cantidad de actividades es prácticamente la misma, porque tenemos actividades, tenemos un mínimo de tres actividades semanales. Hay semanas en que puede ser una más, semanas en que puede ser una menos, pero por la experiencia que hemos tenido definitivamente que las actividades están mejor dirigidas. Mira, eso es un foro de la película El Teniente Amado. Sí, lo vi también en la página de ustedes, es diseñado. No sé si hace dos años, pero hubo una jornada y tenía que ver con la Comisión de la Verdad y los Desaparecidos, incluso a través de las gestiones de ustedes invitamos aquí unas representantes que tienen que ver con Comisión de la Comisión de la Verdad y con Desaparecidos. Sí. Y aquello fue realmente exitoso y permitió poner sobre el tapete ese tema. Este año y siguiendo las directrices de ICOM, de la Organización Internacional de Museos Memoriales, ustedes se iniciaron o asumieron, hijo, yo te cuento. Yo quisiera que lo explicaras, Luisa, porque muchas personas, y tú sabes cómo somos todos y demás, y decían, ahora Luisa se inventó una cosa, y Luisa no se inventó, ojalá te lo hubieras inventado, pero no te inventaste algo, sino que incluiste en la agenda del Museo Memorial algo que todavía es necesario y no está completo en nuestro país. Sí. El Consejo Internacional de Museos, que es un organismo internacional que agrupa a museos y profesionales de museos, 22 mil museos, 35 mil miembros en 146 países, todos los años, desde el año 77, viene celebrando el 18 de mayo el Día Internacional de los Museos. Cada año es un tema diferente. Este año, lo que pasó este año es que el tema está directamente relacionado con los museos memoriales. El año pasado fue museos y paisajes culturales, por ejemplo, y han habido otros temas como museos, como puentes entre culturas, y así muchos temas, pero este año el tema fue historias controvertidas, museos e historias controvertidas, decir lo indecible en los museos. Entonces, como el tema está relacionado con museos memoriales, pues nos tocó a un grupo de directores de diferentes museos memoriales en el mundo elaborar el programa y cómo debía celebrarse el Día Internacional de los Museos. Ese comité se llamó el Comité Científico del IDM 2017. Entonces, entre decir lo indecible, nos pareció que era importante no solo abordar desde una perspectiva diferente las tragedias de las graves violaciones a los derechos humanos y los grandes crímenes de lesa humanidad, sino que también tratar de incluir grupos y públicos que no se habían tomado en cuenta. Entonces, de ahí surge la idea de la actividad, hijos, yo te cuento. ¿Y qué te cuento? Te cuento mi historia, pero te cuento cómo he enfrentado y he sobrevivido la impunidad a los crímenes de nuestros padres. Esa es la actividad de hijos. El hijo te cuenta y te habla lo que vivió, porque los hijos son víctimas directas, pero víctimas colaterales, no son personas que eligieron ese camino, sino que le tocó, le tocó el camino por las decisiones de sus progenitores. Entonces, la vida de los hijos cambió a partir de esas violaciones. Entonces, el decir lo indecible es eso. Yo te cuento que en mi caso pasó esto, 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 y pasaron los años y todavía no tengo respuesta. Y ahí viene el enlace con el asunto de la Comisión de la Verdad y la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la justicia. Entonces, todo eso es parte de lo que es decir lo indecible en los museos. Los museos, por lo general, no tratan estos temas. En el caso de nosotros, los museos memoriales, vamos suave, porque decimos lo indecible permanentemente, pero todo el asunto fue cómo vamos a enfocar ese tema a nivel global, desde los museos de historia natural, los museos del arte, museos de arquitectura, los museos militares. Entonces, fue un trabajo muy hermoso y aquí pudimos desarrollar esa actividad que fue un éxito. Y antes de yo preguntarte en cómo resultó esa jornada, leyendo las bases de ICOM, me doy cuenta que el Museo Memorial no rechaza el dolor. No. Durante un tiempo se pensó, sobre todo en esta región, que no que no era elegante, que no era valiente asumir el dolor que las pérdidas por violación de los derechos ocasionaban en las familias. Algunos más dignos decían, no, no, ya eso pasó, usted lo asume y usted llora en su casa, pero eso no haga negocio con la tragedia. Pero leyendo aquello, me doy cuenta que tiene una importancia capital, es de orden público, compartir ese daño, como usted dice, colateral, sin uno quererlo. Y vi un testimonio, Luisa, que quizás tú lo conoces, porque hay que hablar de lo negativo, de lo positivo y de lo real, de uno de los hijos robados en Argentina, que recuperan, y a pesar de lo que él dice, o por lo que dice, tú logras estremecerte, porque él dice, yo no, mis padres fueron unos irresponsables, porque en ese momento de la dictadura argentina, tener familia no era sensato. Pero ellos tenían 18 y 20 años y decidieron que sí, que iban a casarse, y yo nací en el ESMAS. Entonces, y tú oír eso, tú dices, oye, pero es verdad que uno no dispone ni tiene que ver nada con eso. Entonces, ¿cómo logra el Museo Memorial de la Resistencia? ¿Cómo logró, Luisa, invitar a esta persona que, dicho sea de paso, a muchísimos, usted lo conocía, lo conoce? Decirle, ven a contar tu historia aquí delante de las personas. Quizás historia que usted y yo hemos oído en una terraza, en una noche de intimidad, pero esto se está exponiendo ya con un objetivo más allá de tus sentimientos. ¿Cómo lo lograste, Luisa? O llamando, invitando a la gente. La gente tiene necesidad de hablar. Nosotros lo único que hicimos fue darle el espacio para hacer una catarsis. Y naturalmente, cuando empezamos la actividad, la primera que habló fui yo. Y eso abre las puertas. Y llamando, invitamos gente, y se hizo una promoción, y se invitó. Y esa actividad demostró que las heridas no están cerradas, que aquí hay que afrontar el dolor y hacer el dolor tuyo, comunicar el dolor. Y todo ese proceso de búsqueda de la verdad va de la mano con lo que es la sanación espiritual, a nivel individual y a nivel colectivo. Porque hubo un testimonio de una señora que a mí me partió el alma, porque ella empezó diciendo, después que había escuchado varios testimonios, y dijo, Mi papá no era un héroe, mi papá no era político, mi papá no era como todos los que acaban de exponer ahora. Mi papá era un hombre común, un abogado. Mi hermano era el que estaba metido en un grupo, del grupo de Don Bosco, y se lo llevaron preso. Y mi papá se desesperó, y fue a buscar a su hijo, y habló de más. Y a mi papá se lo llevaron del restaurante Mario, y todavía no sabemos qué pasó con mi papá. Mira, tenemos que hacer una pausa, pero seguimos con el tema, porque es importante. Regresamos. Como cuentan descendientes de judíos que estuvieron en el holocausto, que se toman figuras emblemáticas, por ejemplo, Madeleine Albright descubrió su origen ya adulta. Pero hace unos años, tú decías que llegaban al museo personas que no están en la nomenclatura, ni de héroes, ni de mártires, y que en la zona urbana no se conocen. Hay personas que estuvieron en el CISAL, y no tienen nombradía, y quizás con la motivación de ustedes entregan una carta, un objeto. Piensa el museo extender, aunque no sea ya dentro del programa este internacional, extender esta jornada a las provincias, y descubrir que hay personas que ahora deben tener 80 años, 70 años, y que te pueden decir lo mismo que te dijo esa señora del restaurante Mario, y que nunca han pasado factura, ni lo han contado, pero en el vecindario sí lo saben. ¿O saben que un día le tiraron el cadáver de su muchacho en frente de la casa? ¿Por qué hay que evitar exclusividad en el heroísmo también? Fíjame, la resistencia a la dictadura se ha tratado y se ha estudiado solo desde el punto de vista de la resistencia política, y de las víctimas con motivaciones políticas, la otra parte no. Definitivamente que la actividad fue tan exitosa que nos han pedido que la repita. Entonces, creo que esa actividad va a dar pie a todo un programa de recuperación de la memoria en otros, a otros niveles. Nosotros sí ya estamos hablando de investigaciones, de la represión a grupos específicos como la persecución religiosa, los testigos de Jehová, los mazones, la discriminación y persecución, por ejemplo, a las minorías. Y me parece que eso es tan importante como profundizar, mire cómo estaba de lleno el patio del museo, profundizar en la resistencia política, también profundizar en esas víctimas que, como dices, no están dentro de lo que es, son los héroes, pero sí fueron mártires y sí tuvieron un tipo de resistencia porque se atrevieron a ser diferentes y a seguir siendo diferentes, no importa que le costara la vida. O sea, hay muchas formas de resistir. Nosotros estamos explorando diferentes formas de cómo vamos a ampliar este programa de búsqueda. Esta es la señora que yo te digo, esa que puso. De búsqueda de esa verdad individual, de esas víctimas directas y colaterales con las que cualquiera se puede identificar porque nos han manipulado la historia de una forma tal que nos han puesto esos referentes éticos, esos luchadores por la libertad y la democracia, inalcanzables. Claro. Entonces los muchachos entienden que, bueno, ellos eran maravillosos, pero yo no me identifico con ellos. Una especie de santos. Tú no puedes ser santo todo el tiempo. No. Pero mira, hay algo importante y sigo mirando y conozco muchas de las personas que están ahí. Es oral, porque de alguna manera, mira Mayra Baez, Mayra Baez logró escribirlo. Al tú escribirlo, tú te cuidas del sentimiento inmediato. Tú no sabes lo que te va a ocurrir cuando tú estás relatando una experiencia. Hay algo muy importante y se vivió, me imagino que para las víctimas del balaguerato, que ahí vi a Guido, pero para lo que quedó al final de la tiranía, esas niñas y niños que percibían una situación que después se dieron cuenta que no era normal, pero sobre todo un rechazo en el mismo núcleo familiar, en los vecindarios, cómo se excluían. Y ahí sí no importaba que tú fueras ni un blanquito, ni tuvieras dinero, ni perteneciera a un sector social privilegiado. No. No se invitaba a la hija del preso político, o a la hija del exilado, o a la hija del desaparecido. Personas ligadas afectivamente optaban o por cobardía o por un sentimiento, si tú quieres explicarle, Luisa, que es de preservar tu vida, pero tú eras un réprobo en tu mismo entorno. Sí. En los colegios de grupo. Y eso marca a los jóvenes y a los niños. Sin entenderlo. Eso te transforma por adentro y te condiciona, y eso es algo que aquí hay que abordar. Aquí hay que abordar porque resulta y viene a ser que eso se transmite de generación en generación. Claro. Hay un estudio que se hizo en Chile de cómo hasta la cuarta generación son afectados directos. Esa es la respuesta de por qué los nietos ahora en España están pidiendo respuestas. Entonces, a veces se salta una generación porque esa generación fue tan traumatizada que no ha encontrado cómo afrontar el dolor y también esa práctica de que usted asume el dolor con dignidad. Exacto. Y usted no llora. Como me dijo una persona que yo quiero y aprecio muchísimo, nunca le muestres el dolor al enemigo. Pero entonces, quizás haciendo un bien o tratando de que se fuera muy digno en el rechazo, se fue escondiendo ese trauma porque a veces uno rechaza ese término y además había un término en esas décadas, era la crujía, yo le llamo la crujía blanca. Nadie podía imaginarse que personas, sobre todo en los pueblos que pertenecían a los clubes exclusivos, podían estar pasando una crujía porque en la familia le rechazaban, no había trabajo para nadie. No. Nadie. Pasaban hasta hambre. Exacto. Entonces, era una crujía blanca. No aparece un familiar que te llevara una fundita de arroz. Para nada. Entonces, o los más osados de noche tiraban una fundita con ropa. Entonces, nos hemos negado a asumir, lo vemos en las películas, lo leemos, pero nos hemos negado a asumir que eso se vivió en este país. Sí. El otro día en términos de tiempo histórico. El otro día. Eso fue el otro día. El otro día. El otro día porque hay gente viva y activa que vivió eso. Entonces, es parte del presente, del pasado inmediato. Eso es una de las cosas que nosotros los dominicanos tenemos que asumir como sociedad. Y todos los que fueron víctimas de esas atrocidades y de esas barbaridades y de esa discriminación, tienen que hablar. Tienen la responsabilidad de hablar para enseñar, para ver si aquí dejan de repetir que aquí lo que hace falta es un trujillo y a ver si aquí entienden que la democracia por imperfecta que sea es mejor que una dictadura. Y a ver si aquí nosotros como sociedad asumimos el rol que a cada uno nos toca jugar para echar para adelante este país. O sea, esa negación. Sí, porque es negación. Esa negación. Para no enfrentarlo. Exacto, para no enfrentarlo. Es una forma de protegerse también. O la gente cree que es una forma de protegerse, pero no, porque es que eso está latente debajo de la piel. Entonces, no es verdad. Mira, cuando te mencionaba estas jornadas y pensando, bueno, el Museo Memorial, la contundencia y la credibilidad le permite hacer o le permitiría hacer esta actividad en otros lugares. En los pueblos, en la década ya de los 70, llegaban muchas personas que jugaron el papel, desempeñaron el papel adecuado frente al régimen tiránico, pero de alguna manera no tuvieron la credibilidad suficiente porque se engancharon en el balaguerismo. Entonces, esas historias que fueron muy valiosas, incluso de mujeres que fueron torturadas, que fueron maltratadas, se convirtió en otra cosa porque para sobrevivir se engancharon. Es que hasta de sufrir se cansa la gente. Y yo recuerdo en un pueblo del norte que se sabía de alguien que había padecido como luchadora antitrujillista, pero, como lo dices, salió de la cárcel y tenía que vivir de alguna manera. Entonces, esas historias, no que se distorsionan, sino que se callan. Y yo creo que es el momento de decirla, aunque tenga el grado de claudicación. Es que todos los seres humanos tenemos un punto en el que ya no se puede más. Y es tanto así que para aquellos que creemos que somos cristianos, tenemos que recordar un momento en el que Jesús dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Él, como hijo de Dios, inmediatamente se repone. Y bueno, pero todos los seres humanos tenemos un punto en el que nos rendimos, en el que claudicamos, en el que tenemos debilidad, aunque después uno... Y ser honorable... Aquí hay una distorsión con lo que es ser honorable y con lo que es ético y con lo que está bien y con lo que no está bien y con lo que es la moral. Y somos muy rápidos al juzgar a una u otra persona, sin saber las circunstancias que llevan a una persona a hacer tal o cual cosa. Siempre yo pongo de ejemplo, porque resulta que le pregunté a mi mamá en un momento que qué yo hubiese hecho, de este muchacho expedicionario del 59, Hungría, hijo del gobernador de Santiago, que fue fusilado, asesinado por la guardia trujillista, y luego Trujillo sale, hace una fiesta en Santiago y sale bailando con la mamá. Y la mamá tiene una cara que, bueno, que es una cara que refleja ese dolor inmenso que puede sentir una mamá al perder a su hijo. Pero entonces, yo muy rápida al juzgar, digo, pero mira a esta señora, y alguien me dijo, me dijo, ¿y tú sabes si ella tenía otros hijos? Exacto. Ya ese estaba muerto. Ya. Ella tenía otros vivos. Entonces, como en el juego de pelota, que tú dices, debió agarrar la bola de tal manera, pero tú estás sentada. Entonces, eso también tenemos que aprenderlo. Hablarlo. Eso hay que hablarlo. Quizás no lo, tú dirías, no, yo no me, no, yo le hubiera dado dos galletas. No es verdad. No, eso no es verdad, porque, y si yo tenía otros hijos. Yo tenía que proteger los que estaban vivos, ella tenía que proteger los que estaban vivos, los que les quedaban, eso es normal, eso es natural. Y así, eso es una circunstancia extrema, pero así hubo otros, y muchísimos casos, muchos. Lo que yo insisto, y ya ustedes deben tener un acopio suficiente, es que aquí nos hemos negado a asumir, solamente por ícono, por persona que te dice, sí, a mí me torturaron, o a mí me mataron a alguien, pero aquí nos hemos negado a asumir el dramatismo de esos dos episodios históricos nuestros, que se llevaron vidas, que maltrataron, que torturaron, y que el silencio no puede ser la contraparte para eso. Pero lo vamos a conversar cuando regresemos. La pieza del mes es una actividad ya emblemática del Museo Memorial. ¿Quién decide la pieza del mes? ¿Cómo ustedes la escogen? ¿Le escogen Luisa? ¿Ustedes tienen un grupo? Sí, bueno, ya ahora estamos trabajando, y ya en esta semana terminamos la programación del 2018, porque todo se hace con mucha anticipación. Bueno, se buscan, en el caso de la pieza del mes, se buscan 20 nombres, pero no 20 nombres al azar, sino hay un público cada año diferente, según época, y según grupo, y según episodios de resistencia. Entonces se buscan alrededor de 20, y se ven las posibilidades de contacto con las familias, y la posibilidad de que existan cosas sobre esas personas. Pero siempre, según los meses, por ejemplo, en mayo y en noviembre, siempre se escoge, en marzo y en noviembre, siempre se escogen mujeres. Y se hace un pool de mujeres, entonces se ve uno u otro, y todo el mundo opina dentro del equipo. En mayo siempre se escoge un personaje relacionado a la actividad del 30 de mayo, y así diferentes. Y en todos los meses hubo episodios a lo largo de esos 60 y pico de años, entonces lo que se hace es que se va variando según los años y según las fechas. También hay una parte que nos pasa, y es que las mismas familias a veces dicen, no, pero es que yo ese mes no puedo, no puede ser otro mes, yo voy a estar de viaje. Y entonces, ya después que se confirman esas 12 personajes del año, entonces se reacomodan, y a veces en el transcurso del año vuelven y se reacomodan. En este caso es Doña Conina, Carolina Mainari, ese es su hijo. Todo el que ha leído algo sabe quién era Doña Conina, pero para el que no sabe, Doña Conina fue una luchadora, no solo antitrujillista, antibalaguerista, una luchadora por la libertad, por la democracia y por los mejores intereses de este pueblo. Su esposo fue uno de los fundadores del PRD en el exilio. Pero Doña Conina fue una mujer extraordinaria, que llegó a los 90 y pico de años como un ejemplo, un referente, y una persona con una dignidad... Resistente en la madurez, en la vellez, en la ancianidad. En todo. Brava, una mujer brava. Y una mujer brava, brava. El último recuerdo que yo tengo de Doña Conina, hoy día me da un poco de risa, porque ella y mi abuela eran muy amigas, y un día yo me encuentro con ella en una actividad, está Doña Conina y Tita, Ricardo, que eran muy amigas, y mi abuela ya había muerto. Y ella me dice, ay, mi niña, Cristina tan joven que se fue, que se murió. Y yo cuando ella me lo dijo, me lo encontré como tan... ¡Qué locura! Mi abuela se murió a los 78 años, ¿cómo va a ser tan joven? ¿Verdad? Yo me la encontraba que bueno, muy vieja. Deja que tú sigas viviendo para que tú veas. Y ahora cuando me acuerdo digo, oye, la verdad es que sí, que se fue joven. Exactamente. Y cuando pasen unos años más, me lo veo una niña. Mira, una pregunta irritante, pero es importante porque... ¿Cómo se sostiene el Museo Memorial de la Resistencia? No, pero eso no es irritante porque nosotros tenemos todo en la página web, hasta las auditorías están publicadas. Nosotros recibimos los fondos para operar el museo, lo recibimos a través del Ministerio de Educación como una institución habilitada, como una institución educativa habilitada, una parte de lo que son las asociaciones sin fines de lucro, igual que muchísimas otras instituciones. Y tenemos, naturalmente, de los amigos del museo, recibimos un porciento ya más significativo para mantenernos, pero sobre todo para los programas. Nadie te da para tú pagar agua, luz, teléfono, cambiar bombillo. Eso viene de la asignación oficial. Eso viene de la asignación oficial. Nosotros, como institución no gubernamental, organización no gubernamental, habilitada en el Ministerio de Educación como una institución de educación no formal, a través de la Dirección de Participación Comunitaria. Eso es parte de un convenio que tenemos con educación. Y a cambio de ese convenio, nosotros desarrollamos una serie de programas educativos para los estudiantes de escuelas públicas. ¿Ustedes, las entradas, cobran, eso sirve, compensa? No, eso no da para nada. Eso no realmente, porque nosotros a los estudiantes lo que les cobramos son 10 pesos. O sea, por mucho que vayan, nunca es lo suficiente. Exoneramos muchas entradas. Realmente no, realmente los proyectos, los programas que se someten, las actividades que hacen los amigos, y naturalmente esa subvención del Ministerio de Educación, una pequeña subvención también de la Presidencia de la República que recibimos. Pero se sostiene, el museo no es deficitario. No, 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 no se sostiene, claro que sí, sí se sostiene totalmente. ¿Por buena administración austera o porque se sostiene? Bueno, nosotros somos un poco austeros, sí, pero podríamos hacer mucho más si tuviéramos más dinero, pero me parece que hacemos bastante y los fondos son bien administrados, o sea, hay que en eso ser realistas. ¿A quién le rinde cuenta a usted? ¿Usted le rinde cuenta a alguien? Bueno, claro que sí. Nosotros presentamos informes cada tres meses de cómo se gasta el dinero. El museo tiene un consejo de administración, que es el que aprueba el presupuesto y aprueba las actividades. Entonces, en base a esa programación que se prepara desde un año antes, ya nosotros se la venimos presentando al Consejo de Administración entre octubre y noviembre, la del 2018, y entonces ahí se aprueba. Y ya en el primer trimestre del año se presentan las cuentas, o sea, lo que se hizo, ese programa que fue aprobado y ese dinero que ya no es un presupuesto, porque el presupuesto es anterior, o sea, los estados financieros, y claro, y se auditan los estados financieros, nosotros presentamos cuentas no solamente a la DGI, es que se llama, ¿no? Dirección General de Impuestos Internos. Exacto, sino que también al Ministerio de Educación y el Consejo de Administración, o sea, nuestras cuentas son monitoreadas permanentemente. Bueno, Luisa, yo creo que antes de noviembre debemos ver, ¿no? De nuevo, me imagino que en noviembre habrá muchas actividades como siempre. Bueno, tú sabes que aquí tienes un lugar de, mira a los muchachos, como dicen que sí. Y ustedes, gracias por seguir con Metrópolis desde hace tanto tiempo, Luisa, desde 1998. Regresamos.